Hermanos, hermanas en la fe, el amor infinito de Dios Padre se extiende por toda la creación material y espiritual. Y fruto de ese amor infinito e incondicional es que Dios Padre envía a su imagen humana, a sí mismo hecho humano, a Dios Hijo, a nuestro Señor Jesucristo para hacer el mayor acto de amor de un humano por otro, que es dar su vida para ayudarle, para salvarle, para enseñarle. El amigo es el prójimo que nos ama. Nuestro Señor Jesucristo es Dios Hijo que nos ama. Dios es amigo de toda la humanidad porque nos ama. Pero Dios quiere también que seamos sus amigos, que nosotros le amemos a Él. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos enseña el primer mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón y con todo tu espíritu, con toda tu alma, con los tres ejes que definen al humano. Y con los tres atributos de semejanza a Dios, la libertad, la voluntad y la inteligencia. Pero nuestro Señor Jesucristo nos dice que para que ocurra esto tenemos que cumplir reglas. Reglas que pone Dios Padre, Dios Creador, reglas que son verdad revelada. Y la verdad es lo que, es como Dios quiere que sean las cosas. Así es este universo material. Tiene verdades físicas, que no sabemos por qué son así. Son leyes, principios físicos, que están ahí, que ocurren. Y los observamos y ocurren una y otra vez. Pero no tenemos ni idea de cómo fue la voluntad del Creador para que fueran así. Y eso lo llamamos verdad. La verdad es como Dios quiere que sean las cosas. Vamos a leer del Evangelio de San Juan este profundísimo pasaje en el que nuestro Señor Jesucristo nos revela esta verdad. Que Dios quiere que Dios quiere que con nuestra voluntad, con nuestra libertad, con nuestra inteligencia, con los atributos de semejanza a Él y con nuestra condición humana, con nuestro espíritu, con nuestro corazón, con nuestra mente, elijamos amarle sobre todas las cosas. Es el fin de la ciencia y el fin de la moral, de la filosofía y el final de todo camino de búsqueda. Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo, la puerta estrecha a la que llegaremos si somos dignos, perseveramos en el camino y cumplimos la ley de Dios. Que os améis los unos a los otros. Esto es palabra de nuestro Señor Jesucristo. Este es mi mandamiento. Que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que éste, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Palabra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer la reflexión de nuestro hermano Lafe. Vos, vos a mí, amici, mei, estisib, fecheritis, coego, principio, bovis. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. La verdadera amistad es confiar plenamente en la otra persona, porque estamos convencidos de lo que nos dice, que lo que nos dice es cierto, y para nuestro bien, y aceptamos sus consejos. Reflexión a nuestro hermano Lafe. Cristo quiere que le hagamos caso por nuestro bien, porque sabe lo que hay al otro lado. Ve el mundo espiritual. Él vio caer a Satanás del cielo como un rayo. Una pena. Y no quiere que nos pase eso. ¿Por qué pasó? Se pregunta nuestra hermana Lafe. Porque hay reglas, hay leyes, en el mundo material y en el mundo espiritual. ¿Por qué hay leyes? Porque hay creación. Hay diversidad creada en armonía, y esa diversidad armónica requiere relaciones entre los seres creados. Reglas que Dios ha querido, que así sean, y quiere que le hagamos caso. Que nos portemos según Él nos manda, amando, convirtiéndonos en prójimos de los necesitados, para que también nos amen, que es portarse como Cristo, haciendo el bien y hablando de Él. La Santísima Virgen lo entendió. Hágase en mí según tu palabra. Haced lo que Él os diga. Hay que hacer caso a Cristo para ser sus amigos. Cristo fundó la Iglesia Católica, su grupo de amigos, que quiere expandir a todos. Prestemos atención a quienes dentro de ese grupo hacen caso a Cristo y quieren seguir siendo sus amigos. A quienes hacen lo que Cristo les manda, lo que dice el Evangelio y el Magisterio de la Iglesia Católica. Amén. Vamos a pedir, hermanos y hermanas, la fe, carga de fe al Espíritu Santo de Dios, en el campo infinito de fe de Dios Padre, para seguir el camino de la luz de la cruz un día más. Y agradecer que hemos llegado hasta aquí, que estamos vivos y estamos en combate espiritual contra el mal, inundando nuestra vida de fe y de amor, para que todos los que nos rodean sientan esa fuente infinita de amor, que es Dios Padre, Dios Hijo, el Espíritu Santo, la creación, la Virgen María, todos los santos, el mundo espiritual y nuestro Señor Jesucristo. Que la cruz santa sea mi luz, cruz santa sit mi lux, y que nunca Satanás sea mi vida. Nunca en dragón sit mi lux. Amén.